Hola gente, estamos haciendo una nueva video de reacción O sea, porque hice eso con la mano Si la ves de Brock Bueno gente, Brock es una bestia Es de los mejores letras que he escuchado en mi vida De los mejores, porque si digo uno Me explota la cabeza porque puedo cambiar de momento De verdad, es increíble lo que escribe Brock Me ha llenado, de verdad, bastante Me he pasado a escuchar mucho de los temas Por eso cuando me piden mucho de Brock No los reacciono, porque ya me he escuchado la mayoría Y este no Así que vamos, le doy reacción en 3, 2, 1 Lo bueno suele pasar una vez Lo malo es querer repetir después Amigo mío, no importa ya donde estés Quiero que le digas si la ves Que ahora tengo las mejillas encharcadas de los miedos De imaginar sus cosquillas navegando en otros dedos Pero dime quién soy yo para rebatir su vuelo Si ya me queda grande levantar los pies del suelo Si la ves dile a sus dioses que la llevo en oraciones Que con los condicionales no se amarle a condiciones Que si hablo con las almohadas para cantarle canciones Aunque no entienda nada porque creció entre algodones Si la ves dile que el tiempo fue mi mejor cirujano Que aún recuerdo sus caricias desvistiendo mis rascuños Que si la conozco igual que a la palma de mi mano Es porque me reconozco en las verdades como puños Y dile que no hay verbo que no lleve su sonido Que todos mis adverbios de lugar son un contigo Que no se ponen comas en los versos que le escribo Y como me duelen los puntos cuando no son suspensivos Si la ves dile que pierdo mis recuerdos Por embargo por dejar libre de cargos la conciencia más feroz Que las noches son muy cortas y los desayunos largos Que el café me sabe amargo si lo dulce era su voz Por eso si la ves dile que en mi cielo no hay estrellas Y no es ella que ilumina Si la ves dile que está bella sonriendo Pero más cuando imagina Si la ves dile que el amor solo era ciego reflejado en su retina Si la ves dile que no hay verso más perfecto Que su beso cuando rima Lo peor de que la luz se refleje en mi trasfondo Es que cuando soy sombra no se bien de quien me escondo Le dije cada uno por su lado Y en el fondo aún estoy rezando porque el mundo se ha redondo Si la ves dale un consejo que aproveche la hora Que el ayer ya está en mi espejo cuando el vaho lo evapora Que su aliento es esa radio que en sí misma mis horas Y aunque hay viento en otros labios no es la misma emisora Que le estoy robando eclipses a luces de farolas Porque su aurora me dice que su luna está sola Que yo no fui trigo limpio para tanta amapola Que aunque no pegue conmigo fue mi piano de cola Y dile que rompí el hielo pero me acabé quemando Que le prometí el cielo pero no le dije cuándo Que la pienso riendo y que la siento llorando Y aunque no nos vea durmiendo sigo viéndonos soñando Por eso Si la ves dile que en mi cielo no hay estrellas Y no es ella que ilumina Si la ves dile que está bella sonriendo Pero más cuando imagina Si la ves dile que el amor solo era ciego reflejado en su retina Si la ves dile que no hay verso más perfecto que su beso cuando rima Que excelente tema De verdad muy bueno Muy pero muy bueno De verdad como ya dije Procten una muy buena letra El estribillo me gustó Aunque Les digo la verdad No me pareció tan buena la entonación Pero como que la letra ya me hacía sorprenderme Porque es increíble Y me ha encantado Y me encantó como quedó el ritmo Con la voz Siempre y cada vez que rapea tipo lento Y una melodía así con la instrumental Le queda perfecto a Brock Perfecto Y bueno gente Espero que a ustedes les haya gustado No te olvides de pasar por mi tema Que está en la descripción Pronto va a llegar a las 200 visitas Por favor Sé uno de ellos Antes de que llegue Y bueno gente Suscríbete Dale like Y nos vemos en la próxima Chao Chao Chao